No lo vas a creer, pero el futbolista Jefferson Farfán se olvidó de Yaira Plasencia y recibió el Año Nuevo junto a uno de los personajes del fútbol más queridos del país, se trata nada menos de Paolo Guerrero, unos de sus mejores amigos. Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se reunieron para recibir a lo grande el 2017 y compartieron esta gran celebración en sus respectivas redes sociales. Ambos lucieron trajes de color blanco. Además, el futbolista Jefferson Farfán no dejó pasar la oportunidad para dedicarle emotivas palabras a Paolo Guerrero, ya que también se encontraba de cumpleaños. Feliz Año 2017 a todos. Super feliz de pasar el año al lado de mi hermano del alma, feliz cumpleaños hermano te mereces todo lo mejor, escribió en su Instagram.